¡Muy buenas a todos! Seguimos con... ¡The Universim! Bueno, después del directito que hicimos de dos sonitas Lo dejamos básicamente bastante bien la cosa Ya habíamos empezado a producir tanto los tablones como los ladrillos Esto nos va a permitir construir los parques Para recuperar un poquito lo que viene a ser el nivel de felicidad Que ya sabéis que nos pusimos a poner torres defensivas Porque los ataques en invierno de los lobos son muy frecuentes Con lo cual nos viene muy bien Así que poner comedores, mollas de pesca Cabaña de cazadores, hospitales, todo eso suma La escuela suma bastante Luego también las granjas Ok, y dándole un empujoncito tenemos un nivel medio Pero claro, teniendo ya 60 tablones y 125 de ladrillo Vamos a ir a geología, hacemos geología también Vamos a empezar por el tema de recreación Que los parques antiguamente no es que diesen... Sí, lo podía poner para adornar y demás Pero tampoco daba mucho más Entonces aquí nos pone ahora con nuestro nuevo sistema Este loco todo que tenemos aquí Nuevo y bueno, es que recordad que va a salir de universidad este año ya O sea, es que lo tiene toniquelado Bastión de la abundancia 0 de 5 Podemos poner como máximo 5 parques de estos Este parque está muy cerca de ser una reserva natural Bueno, bla 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 y nos da 2 de felicidad Nos quita 15 de agua, el cual el agua todavía lo mantenemos por arriba, ¿vale? Tenemos que mejorar lo que viene a ser muchas estructuras Pero bueno, vamos a ir poniendo algún parque Sobre todo por Por este tipo de zonas Que es, a ver, por aquí luego En su tiempo voy a poner más cosas Vale, vamos a poner un parque Por aquí, ¿vale? Porque como esta zona Suele ser de bajar mucho la felicidad Me voy a cargar todos los árboles Que hay, pero es que, a ver Bueno, de hecho vamos a ponerlo por aquí Ojito, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Ah, es que son cosas Esto es una cosa de las casas que no se puede quitar Voy a tener que alejarlo Es que ponerlo aquí cerca del agua Tampoco me interesa mucho Así entre nosotros, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner uno por aquí Uno por ejemplo de ese tipo Vamos a poner, vale, hemos puesto uno de estos ¿No? Tenemos este parque que da Uno y mucho crimen Este que da mucho crimen y dos de felicidad Y este que da Poco crimen Vale, este da poco crimen y dos de felicidad O sea que este viene muy bien Vamos a ponerles otro por aquí Ese un poquito alejado para las nuevas poblaciones Eso es Vale, y vamos a esperar a que se hagan esos dos Y vamos a ver cómo va la felicidad Porque ahora mismo no tenemos un pece de neutro Con las infusiones aquí Que le estamos enchufando Tenemos que procurar bastante más comida, ¿eh? Porque lo crecen mucho los nuggets Con lo cual hay que procurar más comida Y ahora le vamos a dar un chute de esto de adrenalina ¡Vamos, chavales! ¡Mapo! Ahí está, ahí está Todo verde, todo verde Y con esto aguantamos otros 10 minutos Perfecto Vale, visto aquí Teníamos un nuevo menú Población total de pepitas 79 pepitas Desempleadas 15 pepitas Educadas 23 Hace un momento cuando he empezado tenía 16 Con lo cual Poco a poco estaba cogiendo ritmillo Tengo Pepitas educadas Me imagino rollo universidad ninguna Pepitas lesionadas O enfermas una Tengo a 30 solteros Y a 33 creyentes ¿Qué hacen 30 solteros? A construir casa Y hacerlo vuestro Es que hay que darle a tope aquí a las cosas Bueno, el tema de De las investigaciones Teníamos lo que es la primera parte Menos el ministerio del agua Todo controlado Por aquí va la práctica funeraria Nos faltaba ampliar Ministerio del agua Es que claro Tengo que hacer el ministerio del agua Para el sistema de poleas Ojito con eso, eh Y luego por aquí estábamos ruseando Para el entretenimiento Y bueno Que esto siempre nos da un poquito más de felicidad Con lo cual Ahí vamos bien Vale Entonces ¿Hacia dónde vamos a ir? Porque tenemos para ampliar almacenes Vale Vamos a hacer el búnker Vamos a ampliar los almacenes Ya que tenemos dos Que por lo menos estén a tope Y ya pues bueno Para que los nagues tengan un poquito más de fuerza ¿Cuánto lleva esto? 5, 5 Y 4, 40 Vale Más lo que tengo Yo creo que va bien la cosa en ese aspecto Bien Dicho esto Tema comida Tenemos que darle un repunte Y tema agua también Porque estamos Con lo que hemos construido ahora Esto se nos va a disparar El gasto de agua Y no es que tengamos Muchos No es que tengamos mucha capacidad De retener agua Ahí a tope Se supone que ahora va a estar subiendo Porque acabamos de salir De un invierno reciente Con lo cual yo me imagino Que todo esto del agua Va a ir mejorando poco a poco Así que vamos a poner a mejorar A ver 72 20 Hemos puesto 1, 2 Serán como 40 Vale Este Esto lo estás mejorando Vale Y me vas a mejorar Una de las bombas de agua Esta porque no la habéis construido todavía Porque falta piedra Bueno Ahora le damos un tiento a la piedra Mira que animales Que de animales Tenemos por aquí ahora Eh Ojito eh Bueno 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 Vamos a seguir para arriba Que me entretengo aquí con mis cosas Vale Eh Tenemos para mejorar Por ejemplo Una bomba Vale Es una bomba Un depósito Y vamos a mejorar Una bomba Por ejemplo Tú Vas a ir a mejorarte A tope Por ahí Escucho ahí Como crecemos Con los nuggets Almacén 78 de 100 Teníamos otro almacén Si no recuerdo mal A ver Tú estás produciendo medicinas Tú estás produciendo medicinas Vosotros estáis con la comida Vale Hasta ahí va bien Esto se El cementerio va a lo suyo Con los nugget ahí a tope muertos Muy bien Esto que tenemos aquí Que es un pozo Mejorar Vale Mejorame este pozo Actualmente La verdad Es que la red De pozos De pozos y demás Que tengo Este también Va bastante bien Ya los mejoraremos A tope Pero mira Los ladrillos han bajado Muchísimo Que tengo por aquí Un almacén Vale Construyéndose Vamos a dar un tiento Al almacén Para que nuestras acciones Ayudan a los nuggets A seguir creyendo en nosotros Esto por aquí Esto por allá Esta chiquitita también Me gusta mucho El tema De que saca aquí Lo que estás Lo que estás usando Y lo que te cuesta Me gusta bastante Vale Ese sobraba Que tenemos por aquí Tus acciones se han hecho A ganar Un creyente esta a tu favor Bueno pues poco a poco Una a uno Seguiremos creciendo Vale Pues vamos a ver Porque ya tenemos Muchas más cosas Cabañas de entretenimiento Con lo cual nice A ver Tenemos el comedor La granja Los muelles de pesca La mina de hierro Ya la tenemos preparada Vale Por aquí tenemos esto Aquí Efectivamente Esto nos quita Dos de agua Y nos da Tres de felicidad Vale Y con esto ya Vamos a solucionar El tema de la felicidad Pero lo que se viene En un pispás Ponemos una Está aquí Vamos a ponerle Otra aquí Que en un futuro Me arrepentiré Pero se la ponemos ahí Y vamos a poner otra Aquí en esta zona A ver A ver Gíralo un poquito Ahí Son tres Vale Con estas tres Deberíamos de darle Bastante traya Al tema felicidad Y no necesitaríamos Darle golpes De alegría Controlando mucho Que cada vez Que construyamos Algo que les baje La alegría Hay que construir algo Que se lo suba Evidentemente Vale Dicho esto Tenemos por aquí El cementerio Que hemos dicho Que iba perfecto Tenemos las casas Las mejoras Vamos a ver Las nuevas construcciones Que tenemos A ver Legendarios Teníamos un par Nada más Quiero ver Que me han dado Uh Dos de la rosa Correcto Vale Ya lo tenemos Va poco a poco Va poco a poco La zona de parques Ya tenemos las tiendas Con lo cual Muy bien Tenemos las dos refinerías Que de momento Con eso Vamos a ir tirando Y ahora ya tenemos aquí Cosas que nos bajan La felicidad Vale Nos baja la felicidad Por cada Estructura que pongamos Hay que poner una tienda O un parque Pero hay que compensarlo Muelle de pesca La felicidad La granja El comedor Vamos a poner Otra granja Vamos a poner Otra granja El bioma desierto Es que lo tengo Un poco todavía Abandonado Esto es bosque ¿No? Vale Pues en el bosque Otra granjita Por aquí Y vamos a controlar Estos son los pozos ¿No? Sí Vale Vamos a controlar Que la zona Que nos cubra Nos llegue para todo Que de momento Por poco Llega Así que va bien ¿Y esto cómo va? ¿Podemos ir abriendo Alguna otra? Esta no No Ojo Esta sí La caja abría Con altura A ver Abrimos una Vale Ojo del mundo Perfecto Muchos materiales Para que guarden Voy a hacer otro almacén De hecho Tengo que hacer Otro almacén Y lo vamos a empezar A poner Uf Es que en esta zona Es de montaña Mira Vamos a ponerle El otro almacén Tal que aquí A ver Esto sería aquí O aquí Almacén Vale No quería gastar yo Esta zona de aquí De momento Pero bueno Vamos a apilarlo Lo más posible Por aquí Vale Y hay un almacén Ok 3039 Bueno poco a poco Poco a poco Necesitamos más 86 nugget Esto crece mucho 28 de comida Es que la comida Me escasea mucho Necesito O que pesquen más Pero tampoco quiero poner De más aquí Porque a ver Son 6048 peces Entre dos barcas Que poco a poco Le van a ir dando caña Y no me fío yo mucho No me fío yo mucho Con lo cual Tenemos las granjas Que no nos va mal Ponemos una granja más Tenemos que aumentar Todos los pozos de agua Para que puedan beber Más agua Eso lo tenemos Perfecto Alguna caja más Que podamos abrir Nos quitemos de en medio Esta casi Y esta hemos dicho Que no estaba Dicho esto Dicho lo cual Deberíamos de esperar Ojo Va a venir un tornado Desastre inminente Tornado Después del invierno En la primavera Nos va a llegar Un tornado Veremos a ver Como afecta ahora Porque las cosas Afectan mucho más Que antes Así que Mira la gente Con sed Como van los estos 5 de 7 A viable Estos son los nuevos menús Que tampoco me he parado Mucho a verlos Vale Esto me imagino Que es La cantidad de agua Que sube del pozo Tiene un máximo De 7 Bebe 4 Y esta es la cantidad De agua Vale Estos son los litros El porcentaje Que me imagino Que el agua Irá bajando Conforme vayan gastando Vale Y ahora vamos a ver Estos nuevos menús Que no lo habíamos visto Y así Vamos asignando cosas Vale Podemos Asignar aquí A más gente Para que la producción Mejore Y vamos a ver Un poco Ah vale Vale El botón de asignar Todo Esto venía muy bien ¿Cuánta gente tenemos? A ver Ocupación Aquí Trabajadores Vale Tenemos muchos Tenemos bastantes desempleados Así que quiero No Frecuencia Vale Esto es con la frecuencia Con la que trabajan Recursos producidos Por intervalo de tiempo Vale O sea Esta es su frecuencia Cada 7 minutos Me producen 2 Bien Si yo asigno a otro Por ejemplo Vente para acá Por ejemplo Le meto Vamos a poner Por ejemplo Este 36 Vale Cada 3 minutos y medio Me asignan 2 Ha bajado Bastante Vale 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 Ah bueno Claro He metido Aquí al colega Pero que no tiene estudios Bueno Lo dejaremos ahí No creo que ocurra Nada Luego esto saldrá Ya verás Saldrá todo Vale Entonces aquí Ojito Ojito Vale Perfecto Oh aquí 4 5 Aquí 5 Hay la virgen Aquí tenemos Aquí tenemos A otros 5 Vale Un par con estudios Nada más Aquí Mira Aquí lo tenemos a tope La refinería de piedra Va a tope Cada minuto 10 Me dan 2 Vale Entregando recursos Piedra Pum Entregando recursos Ladrillo Además aquí te dice El estado de como están las cosas Con lo cual está bastante bien Requiere 6 de agua Nada de electricidad Y aquí está Por lo que le queda Para demolerse En caso de que nadie vaya a repararlo Ojo tormenta Te iba a decir Digo que es tormenta Es tormenta Vale Entonces Pues vamos a hacer una cosa Como lo que más necesito ahora Es esto Y para un futuro también Aquí vamos a asignar a todos Y asignando a todos Cada minuto 10 Y además aquí todos son prácticamente Con estudios Menos uno Que he puesto ahí de estrangis Cada minuto 10 Me hacen tablones Dos concretos Pues bueno Ni tan mal No así vamos a mejorar Mucho más la producción De hecho vamos a llenarlos todos Para que con dos La producción sea mucho mejor Una de las cosas que nos decían Es que claro La producción de por sí Asign ahí a todos Era buena Sobre todo cuando estén Los Todos Los trabajos Las fiestas O sea las cestas automáticas Las empresas automáticas Las fábricas automáticas Que no me salía el nombre Almacenes 92 de 100 Mejorate De hecho espérate Vamos a ir empezando Hace una cosa 31 y 26 Vamos a trincar Así a ti no Vale Vamos a poner de mejoras Bombas de agua Pozos Mira mejoramelo todo Todo A saco Nos volvemos locos Mejoramelo todo Vamos a darle caña Y quiero que me lo mejores Todo Todo Y todo Tengo 1000 Me parece que 1000 Es el poder máximo Que se puede llegar a tener Así que no está mal la cosa Vale Actualmente Sin nada De hecho sin nada Quieto Para Sin nada En plan de sin nada De investigar Bueno 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 Vale pues vamos a hacer una cosa Para que os reduzca la sed Para que os reduzca La necesidad de comer Nos vamos a poner Espacios adicionales El sepulcro Vale Para que la elaboración De medicamentos Se reduzca El diagnóstico Sea mejor Y castigo divino Tener gemelos Bueno de momento Esto aquí Vale Entonces ahora subimos la velocidad Y ahí Que les den a tope Vale Entonces tenemos control Ojo el tema de los parques Vamos a verlos Ojito Ni tan mal eh El tema de los parquecillos Visitantes Uno Que no sé dónde está También te lo digo Hay un nuevo vecino Ojito Un nuevo vecino Otro más con el que comercial Ya sería el segundo Yo de momento he puesto mis defensas Para la que pueda pasar ¿Sabéis? De hecho no sé dónde estará el otro También dicen Que ahora tú tienes la posibilidad De 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 Ah No me saldrá la palabra ahora De De comerciar Uf Como me gusta hoy sacar las palabras De comerciar con ellos Vale Para que cuando tú quieras Y necesidad de que ellos te lo digan O sea tú le buscas A ellos Estén donde estén Había uno que estaba A ver Esto somos nosotros Mira Siguiendo la montaña Quiero recordar No me acuerdo Aquí Vale Perfecto Entonces ahora se supone Que si nosotros nos venimos aquí Estamos en guerra con ellos Están en modo agresivos Bueno A ver Yo no sé cómo lo veis Pero Creo que nos conviene Estar En modo agresivo Conmigo Y menos nada más empezar Porque voy ahora mismo A tope de De power Y me puedo poner muy chungo Bueno pues se supone Que se puede Te daba la opción A comerciar con ellos Sin necesidad de Pero claro ¿Cómo comercio yo con ellos? Sin necesidad de que ellos Te lo piden Pero Los misisagua estos Pues no tengo mucha opción A comerciar con ellos Así te lo digo Vale Pues me vuelvo a casa Se supone que se puede Comerciar con ellos Cuando tú quieras Pero yo aún no me lo creo ¿Vale? O al menos no hemos descubierto Si lo sabéis Ponedmelo por favor En los comentarios Nos atacan A ver ¿Cómo que nos atacan? A ver ¿De qué pueblo sois? Yo los misisagua Que me estáis atacando Vamos Venga ¿Habéis tirado cementerio? Venga ¿Alguno más? ¿Quién más quiere? ¿Tú quieres? Venga ¿Habéis tirado cementerio? ¿Lo sabéis? Ojo Venga Cárgalo Cárgalo Yo os ayudo Si es que me sobra Vale Ok ¿Alguno se escapa? Estos son los misisagua Le pego Le doy vosotros Le doy yo Me carga hasta los árboles ¿Y tú qué? ¿Tú también eres misisagua? Pasivo Agresiva No va a quedar Ni Dios A mi tribun Si es que Espérate Si es que no, no Si es que ya me he calentado Me he calentado Mira que yo iba a venir De tranquis Iba hasta comerciar con ellos Pero claro Venir a mí Espérate que me he perdido ¿Venir a mí A atacarme? O sea Y es que encima Me han destruido el cementerio ¿Sabes? ¿Dónde estabais? Que vais a flipar Como os encuentre Vais a flipar Pero vamos a hacer una cosa Vamos a volver a casa Vale Estábamos por aquí Hemos dicho que era por aquí Seguir la montaña Seguir la montaña Y estaban aquí ¿No? O sea Antes digo Que están en una actitud agresiva Antes me atacan Bueno pues Va a haber que probar Con los nuevos gráficos Ojo No tengo los meteoritos Uf Que lastimica Oye Vendaval Tornado Fuego Vamos a probar un tornadito Vamos a poner En el centro Un tornadito Muy chiquitito Que se va a llevar Tu aldeita Esto os pasa No te vayas Tornado Vente para acá Vente para acá Tornado Bueno le hemos Destrozado el centro Y eso Que vayan espabilando Ah espera No 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 Que no 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 Que no sobre aquí de todo Venga Y cuidado Cuidado que está la cosa Que arde Así van a prender Los misisaguas estos ¿Tú no te has quemado? ¿Tú te quemas? Vale se quema Pero no se quema ¿Vale? Voy a quedar sin maná Pero voy a reventar Vivos Los misisaguas estos Ya está Ya solo queda uno Para que le cuentes A las demás generaciones Lo que pasa Si te metes con nosotros Tornadito No es callo Siempre me gusta Hacer esa mierda ¿Viene el tornado Para acá O es cosa mía? Tornado Ah vale Ha desaparecido Uf pues ya venía para acá Vale a ver ¿Dónde estaba el cementerio? Es que hijos de Lobos ¿Dónde están los lobos? A ver Venga Que no quiero perder más Más nada ¿Dónde están los lobos? ¿Por dónde vienen los lobos? Al final me tengo que liar Con todo Cristo aquí ¿Llega el invierno? Aparecen los lobos Macho Cementerio Venga vamos al cementerio ¿Dónde está el cementerio? ¿Está el cementerio o granja? El cementerio creo que lo teníamos Por aquí si no recuerdo mal ¿No? ¿Dónde estaba el cementerio? Ya no me acuerdo Tenía que haberlo puesto en el momento A ver dónde tenía el cementerio Vamos a centrarnos un poco Vale vamos a tomar el agua por aquí Es que encima todo le va a un macho No se ve nada Esto era una granja Esto era lo que tal Vamos a hacer una cosa Cementerio Cementerio Nakeda muerto Nakeda muerto ¿Dónde? 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 Nakeda muerto Nakeda muerto 16 nakeda muerto ¿Pero dónde tío? Ojo Ojo Vale hay que poner un mogollón de cazadores Pero bueno Pero bueno Pero se me lía Se me lía Se me lía Se me lía Me cago La virgen santa Vale hay que poner cazadores Vale ya podéis salir Vamos a ver ¿Para qué tengo a gente en las torretas? Para que me defiendan de esto ¿Y ahora dónde lo van a enterrar si no tienen cementerio? A ver el cementerio tiene que estar por aquí yo creo Y si no ahora sí lo va a estar por aquí Y punto Ya está A ver tiene que estar el hueco de la construcción ¿no? Un cementerio Bueno 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 ¿Cómo se nos lía? ¿Cómo se nos lía? A ver Vamos por partes Vamos por partes Porque esto se nos está liando Y no me gusta a mí Como se nos lía esto ¿eh? A ver Cementerio Vamos por partes Vale Uno está aquí Con lo cual El otro tiene que estar Por aquí Vale yo creo que es que estaba muy alejado Hay un lobo por ahí Vale Le ponlo por aquí Vale sí sí Salir corriendo Salir corriendo Le vas a poner Cierra ya esto Cierra ya esto Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están las torretas? Digo yo ¿No? O sea digo yo ¿Mis torretas defensivas tío? ¿Qué es todo esto? Ah los cuerpos de los otros Que flipa eh Los ataques que me han hecho Vale Y que se han colado Justo por el medio tío Es que no puedo creer Que se hayan colado Justo por el medio Vale Vamos a ver Las chozas de De los cazadores Vale Uno de crimen Y uno de felicidad Vamos a poner aquí Chozas de cazadores Como si no hubiese un mañana Y vamos a poner aquí A las afueras Vale Porque vamos por aquí Por donde me vienen atacando Así que ponemos uno por aquí ¿Se me ha ido el sonido de juego? Es que no sé De repente se baja Vale Otro por aquí Y quiero poner una por aquí En medio macho Porque es que O sea Flipa ¿Sabes? Otra por aquí Venga Vale Esos son Las chozas O sea Porque es que No puede ser macho Que me vengan a atacar Los lobos Y es que vayan De 86 Que teníamos A 75 O sea Vamos a ver Vamos a ver Por favor No puede ser esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que llegan las elecciones Oe 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 Comida para todos Prohibición de Anticonceptivos La comida está subiendo Por cierto Claro Han bajado también Lo que comen Enfoque científico Venga Enfoque científico Vale El cementerio está hecho polvo ¿Dónde están los cementerios? A ver Cementerio Está hecho polvo O sea Que no No le llega ¿No? Vale Vamos a poner Se nos juntan Los problemillas ¿Eh? Estaba aquí esto No Esto estaba Aquí Llegará el año En que me acuerde De estas cosas Vale Caballo de ingenieros Vale Pues me vas a poner Una por aquí Eso es Por aquí cubre bien todo Sí, sí, sí Pero vamos a poner Una por aquí Para que me cubra más Todavía Si hace falta Y por aquí También voy a poner Cosas Depósitos de agua Y demás De pesca Me ampliaré por aquí Tendré que poner Más granjas Pero bueno A ver Seguimos con la moral Medio medio ¿Vale? Entonces Me hace falta Me hicieron las Las Como se dice Las tiendas A ver Pusimos una por aquí abajo Que dentro de lo malo Me viene bien Me tenerlo controlado Vale Es que aún no están Las piedras O sea Las tiendas El tema de la piedra Lo estoy llevando un poco mal ¿No? Por lo que veo Ojito Ojito Que me han puesto El santuario este del mal ¿Eh? El santuario del mal Me han puesto aquí Vamos a ver gente Si yo no hago el mal O sea A ver Yo lo hago para protegeros ¿Vale? Quiero que lo sepáis Lo hago para protegeros Sin más Ya está Yo lo hago para protegeros Ya está No hay más No hay más que hablar A ver ¿Quién sale? ¿Cuándo se va a terminar De celebrar las votaciones? Dale caña Venga que vamos a dejar ya Que esto se me está yendo de madre Dale más caña ahí Ahí lo tienes Lo tienes Lo sabes Es tuyo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos? No hacemos nada No hay lecciones Vamos hombre Terminalas Bueno pues ya me dirás el resultado Vamos a ayudarles a construir el cementerio Y nos vamos A ver, a ver, a ver Es que la que me han liado Con el ataque Luego con la que me han liado Con el ataque Vale Esto me lo vais a dar Prioridad Y a esto le vamos a poner A teleguinesis Venga Ahí Eso es Venga Vamos a hacer buenas acciones Poco a poco Buenas acciones Para que vean que soy benevolente Lo que sea Celebra Son 100 Venga lo que sea No me quiero calentar ahora La música finalmente está un poco me Pondré yo de fondo Porque que si no Vale y árboles Árboles Pues este Que evidentemente se va a quitar Este que también se va a quitar Dale A ver Dale caña a los árboles Eso es Venga Ya lo tenemos A ver ¿Qué estás haciendo por aquí? La cabañita Pozo Recursos erróneos Ah porque la está ahí Ojo Es verdad que si tiramos un árbol Podría tirar más Bueno pues ya lo hemos Ya lo hemos aplicado Vale Si este es este 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 está Recursos necesarios Ninguno Pues con lo cual Solo que te falta Que le de cuatro martillazos Y ya está Como hemos dado a priorizar el otro Me imagino pues que priorizará Vamos a echarle un poquito de agua Y ya sí que sí Nos vamos a ir Para que no se piensen Mira de hecho Ojito Ojito Que le diga todo Menos a lo que yo quiero Vale Ya tengo el golpe de meteorito Pero ahora quiero Un poquito de lluvia Vale Por aquí Por aquí Un poquito por aquí Sé que estoy gastando aquí de más Quieto Vale Perfecto Las granjas ahí a tope El cementerio Le vamos a dar a mejorar Para que también nos lo mejore Tiene que haber esperado mejor Que construyes en el otro Pero bueno Son cosas que pasan en la vida Vale Muchas cosas pendientes a mejorar Seguimos recibiendo ataques Poco a poco los iré mejorando como pueda Tengo que construir el cementerio La granja Todo un poco Y bueno Las actualizaciones van voladas Porque ya solo me queda uno Con lo cual voy a dejar por aquí A ver que podemos actualizar más El castigo divino Para tener más gemelos Vamos a tope Vamos a tope Parece que en este capítulo En cuestión de construcciones No hemos avanzado mucho Pero hemos mirado los nuevos paneles Hemos terminado de ampliar bastante Hemos recibido ataque de lobos Hemos recibido ataque del pueblo de al lado Estamos ya en guerra con ellos Me he vengado como se tiene que vengar uno De hecho me he quedado hasta sin punto de maná Teníamos mil Me lo he gastado todo a saco a lo loco Y en el próximo espero que poder avanzar un poquito más En el tema estructura Empezar a poner las minas Recolectar más cositas Y iremos dándole más cañita Quiero, a ver, educación Refino de materiales Vale, vamos a ampliar las matemáticas Nos vamos a venir a lo mejor al hospital De hierbas y demás con la biología Nos vamos a poner aquí Los antisépticos Para que los nuggets duren un poquito más Y luego ya nos vendemos con la ecología Que me imagino que esto sea biología Ojito, vamos a ir con esto a ver Y la botánica Para mejorar las granjas Y el refinado de materiales Perfecto Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ataque para ti Ataque para mí Y en el próximo episodio Veremos a ver Si el desastre inminente de tornado No nos destroza ¿Viene el tornado ya? Porque me he quedado sin maná Todo esto para el tornado O sea, como el tornado Venga para acá Me va a destrozar todo Que lo sepas O sea, no sé dónde se va a formar el tornado Pero en cuatro minutos Lo dejo, lo dejo Lo dejo por aquí En el próximo capítulo Vamos a ponerlo en pausa Párate, Paul Párate De hecho la pausa era así Sí, vale Está en pausa Lo dejamos aquí Lo he dicho Espero que os haya gustado Y en el próximo veremos a ver Si nos cae un tornado Bueno, era un desastre Sí, un desastre Es que me va a pasar de todo en esta serie ¡Me va a pasar de todo!